No busques negra, que yo me muera, no busques negra, que yo me muera, solo me deja pasando pena, solo me deja pasando pena. Debajo del higuerón, debajo del higuerón, debajo del higuerón donde siempre te esperaba, allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba, allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Llora, llora corazón, dale un consuelo a mi alma, debajo del higuerón donde siempre te esperaba. No busques negra, que yo me muera, no busques negra, que yo me muera, solo me deja pasando pena, solo me deja pasando pena. Repítame eso. ¡Adiós! 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 Debajo del higuerrón, debajo del higuerrón Debajo del higuerrón, debajo del higuerrón Debajo del higuerrón, debajo del higuerrón Tiene que cuidar mi amor, si no lo cuida lo pierde Tiene que cuidar mi amor, si no lo cuida lo pierde Hay una palabra de amor, el que no se la no quiere Debajo del higuerrón, al dorrado de clavel No busque negra, que yo me muera No busque negra, que yo me muera Solo me deja, pasando pena Solo me deja, pasando pena Oye los bebidos, esta chica es un paquete men Paquete voy a contar, y tú como te sientes Ay, me tiene entusiasmao Y me tiene amarrado Me tiene aborotado Me tiene aborotado Me tiene aborotado Y me tiene aborotado La voy a cortar Con la tijera La voy a cortar Con la tijera La voy a cortar Con la tijera, la voy a cortar Con la tijera, la voy a cortar